Volvemos a Tim Hedman Volvemos a Wimbledon Con pelotas nuevas va a sacar el inglés 2-5 El agradecimiento para Nicolás Fedrici Por su aporte Desde la producción Contacto directo con Londres Todo lo que pasa al instante en Wimbledon Y lo que decías vos, Víctor, ¿no? Más agresivo parece como que Cambió el disco Se puso el disco de siempre Tim Hedman Mucho más ofensivo Después de las dudas que había dejado en la trámite Era lo menos que se esperaba de él Tuvo dos chances, ¿no? Arrancó mal el partido En la suspensión también jugó mal La tercera será la vencida para Hedman La cancha central repleta Espera lo mismo Quedó realmente mal El segundo saque Les recordamos que jugaron cinco veces entre sí También les recordamos que ese es Larria Estefanqui El coach de Hedman Esa es Lucy La mujer Del británico Jugaron cinco veces entre sí Hedman ganó tres Dos triunfos para Groyan Pero El último es Muy importante Fue en Queens Hace un par de semanas Y ganó seis, tres, seis, cuatro En Pasto, claro está Ataca Hedman Busca al revés de Groyan Y ataca Pero esperando La devolución primero de Groyan En el segundo servicio Se está quedando Hedman en el fondo No había ganado ningún punto Haciendo saque y red Con su segundo servicio Ahora espera la devolución Y ahí recién Presiona Presiona O quizás En otra Pelota más ¡No! 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 Y si Hedman no ataca Vamos nosotros Dice Groyan Aprovecha esa pelota corta Y si Hedman no ataca 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 Mantiene el servicio Tim Hennman El aliento de su gente Tim Hennman que insistimos Apareció renovado En esta reanudación 5-3 la ventaja de todos modos Sigue siendo para el francés Vamos a ver como sirve Groyan Tuvo la responsabilidad De hacerlo después de la segunda suspensión Entró un poco frío, quizás El nuevo Ace Tenía 73 Hasta ahora en 4 partidos Antes de llegar a estos cuartos de final Alguien que no tiene puntos débiles Demasiado evidentes, demasiado ostensibles Un juego muy regular La pelota que patina Que se queda Le picó mal 30-0 Juego muy completo Pero sí, digamos El punto débil Si se le quiere encontrar A Groyan Es sus altibajos Puede tener un primer set brillante Y de pronto en el segundo set No mete una La falta de consistencia La pelea Hedman Da el paso adelante Obliga al error De Groyan En realidad fue prácticamente Una derecha ganadora 30-15 Super Hasta 15. Qué bueno si se saca de Groyan. Como hace daño. Las dudas que quedaron después de esa pelota, sin embargo, el punto es para Tim Hedman. 30 iguales. Y un nuevo bretpoint para Tim Hedman. Si complica Groyan. Las irregularidades del francés. 30-40. 30-40. Y la gente que enloquece. Se le va ancha. La gente que está con Tim Hedman. Tim Hedman que levanta. 5-4 la ventaja para el francés. Pero recuperó los dos brecks que tenía en contra. Somos ESPN más. Ya volvemos con Groyan. Somos ESPN más. Estaba 5-1 abajo Tim Hedman. Pero volvió renovado el inglés con varios errores. El francés. 5-4 ahora la ventaja para el francés. Pero tiene el saque Tim Hedman. TENIS. TENIS. Y ESPNDEPORTES.COM Para escuchar comentarios, sugerencias. Para enterarte, claro, de todo lo que pasa al instante en el mundo del deporte. En este caso en Wimbledon. El hombre debe estar contento porque, claro, le exigía prácticamente a Tim Hedman una mayor actitud agresiva. Superior a la mostrada en los tres primeros encuentros. Le hizo caso Tim Hedman en el partido ante David Nalbandian. Y las críticas que deben haber caído en ese primer set. En este primer set. Hasta el 5-1 al menos. Cuando Tim Hedman estaba con una actuación demasiado pasiva hasta ese momento. Gracias. Vamos a ver si Groyant se reencuentra con su devolución. Se ha equivocado mucho en los últimos dos juegos. Excelente la devolución de Groyant. Y Hedman que no aprende de la lección. 15-1. No había ganado ningún punto haciendo saque y red con el segundo saque. Empezó a recuperar terreno quedándose atrás. Ahora volvió a la red. Y el punto fue para el francés. ¡Vamos! 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 30-15 Ya estoy dispuesto ahí. Ya a pleno sol. Pensa que Hedman ahora 40-15 La chance de igualar el partido algo impensado al comienzo del encuentro. Sí, porque venía muy mal la mano para Tim Hedman. Porque Groyant estaba jugando realmente bien y él muy mal. Entonces no había manera. Tenían que cambiar dos cosas. Tenían que cambiar. Tim Hedman tenía que levantar mucho su nivel y Groyant bajar un poquito. Se dio así finalmente. Es en el groserán del arranque, por ejemplo. Los dan con muchísimas manos para lograr puntos realmente formidables. ¡Vamos! ¡Vamos! Increíble el passing que pone corriendo para atrás, Groyant. Una situación muy incómoda. Mucha muñeca para terminar el golpe. Un golpe muy difícil teniendo el revés a dos manos, ¿sabes más? Mucha suerte tuvo ahí Groyant con la devolución. La devolución que se produce con el marco de la raqueta. Lo descolocó a Tim Hedman. En un momento pensó que ni siquiera pasaba. Pasaba la pelota. Pienso que ahora es Groyant. Groyant, que va en busca de su quinta semifinal en Wimbledon en los últimos seis años. Una marca impresionante que sin embargo no ha podido superar. Siempre se quedó en esa instancia. Siempre perdiendo contra el campeón. El toquecito en la red y de un 1.5 a un 5 iguales. Y con toda la gente apoyándolo. Con el saque ahora de Sebastián Goyant. Treinta y seis minutos de juego. Volver a empezar. Toque ahí pegadito a la red. Hedman que mira a la gente que busca el aliento. Les encanta el tenis a los ingleses. Pero Groyant que sale a buscar un poquito más el partido. A recuperar el control. Ahí lo veíamos metiéndose en la cancha. Tratar de jugar un poquito más adentro. Otro nuevo punto gratis del francés. Notable la precisión con la que saca hacia ese lado. Qué bueno la de Groyant. Haciendo prácticamente Saki Red. En este caso concretó la volea. Los otros dos puntos también. Metiéndose un poquito más. 6-5 la ventaja para Groyant. Voy a sumar por fin. Cuatro games consecutivos ganados por Hedman. Somos ESPN más. Ya volvemos con Wimbledon. Volvemos a Wimbledon. Con la ventaja del francés Sebastián Groyant. Partido de cuartos de final. De Tim Hedman. Partido que tenía muy complicado el inglés. 5-1 estaba Groyant en ventaja. 6-5 ahora para el francés. Hedman saca para forzar el tiebreak. Y bueno el saque con Slice. Abriéndolo. 6-3 más. La pelotita que vuelve. Por eso los aplausos. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 6-5. 7-5. Havia sido muy buena la primera volea de Tim Hedman. Porque era muy difícil. Porque la devolución de Groyant fue a los pies. Fue difícil para manejar. 7-5. 8-5. 8-5. 8-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. 9-5. Mandando el partido ahora a Tim Hedman a un punto entonces del tiebreak. Y volviendo a quedarse en el fondo. Con el segundo saque. Le dado muchísimos mejores resultados. Entonces la golea cruzada De Tim Hennman Un poco más de 40 minutos de juego Aunque en realidad el partido empezó hace 2 horas y 25 Pero con las dos suspensiones Se ha extendido hasta las 15 y 26 En este momento en Londres Las 11 y 26 en Buenos Aires 1-0, Kojo Un ataque de Tim Hennman Dejando presionar Dejando forzar el error Bueno De Bruxan Dejando presionar En cuanto a Tyrex Jugó 7 Pero ganó 3 nada más Cambio récord positivo para Groyan 9-7 Y buena evolución del francés Para lograr el primer mini break Naturalmente Naturalmente Hennman quiere ir a la red con el segundo saque Pero no ha conseguido ningún punto Ahí es un freno que Se le da fundamentalmente a su espíritu A su ánimo Y ahí empiezan los problemas para Hennman Pero es que se le da También de las irregularidades de Groyan Con un punto positivo le sigue esta devolución larga Esta derecha larga Es quinto error de Groyan en el partido Como más apenas tiene Tim Hedman Todo lo de Groyan después de la segunda suspensión Se la jugó Se parará Gensman 2-3 Un punto, después cambiarán de lado La suma de 6 puntos Se intercambian en los tiebreaks Son punto a punto Ese tiebreak se juega así, ¿no? Con los dientes bien apretados Un momento importante de este primer set Tim Hedman que levantó una ventaja de 5 a 1 Una desventaja de 5 a 1 Llegó el tiebreak Una pregunta que nos hacen mucho a Mariano es ¿Quién saca después del tiebreak? ¿Cómo se determina el orden del saque? Bueno, es el jugador que no empezó sacando en el tiebreak Independientemente de quién lo gane En este caso En este tiebreak empezó sacando Groyan Así que el primer game del segundo set Comenzará Gensman Más allá de que gane o pierda Si va larga Al menos si será la señal de Empire on Hedman 4.3 ventaja para el inglés 46 minutos para lo que va de este primer set Impresionante Impresionante El passing del revés cruzado de Tim Hedman Empieza a encontrar la ventaja en este tiebreak El inglés Lo pasó con muchísima limpieza Esa volea que sale Faltó un poquito más de ángulo Un poquito más de forzarla Sobre el revés de Hedman Quedó muy expuesto al revés cruzado De todas formas el mérito para el inglés Tirado para atrás Cayéndose prácticamente Sacó ese winner Y es triple set point para Tim Hedman Muchas posibilidades Tiene además dos sacos ahora el inglés 6.3 la ventaja Tim Hedman que debe estar pensando también las chances Las enormes oportunidades que perdió En este parcial Gracias por ver el inglés Gracias por ver el inglés Gracias por ver el inglés Te parece primero Tim Hedman 6.4 Aquí hay dos Y un saco Se le había jugado a Groyan con esa devolución Después sí, le quedó mucho tiempo para pensar, para ver qué hacer con ese revés 6-5 la ventaja para Tim Hedman Lamento de Larry Stefanski Ganando los dos puntos más complicados, supuestamente Todavía le queda un set point, pero ahora con el servicio Pero me parece, Víctor, que el gesto del entrenador de Hedman fue demasiado evidente Sabía que había perdido dos chances importantes Vamos a ver si intenta de nuevo saque plano sobre el revés 6-5 Demasiado flotadito ese revés con Slice Y un golpe para el ánimo de Hedman Un partido con muchas variantes anímicas Porque en el arranque el que estuvo muy agrandado, muy prendido fue Groyan Después en el tiebreaker dio vuelta a la historia Tim Hedman Tras igualar el 5 Y ahora me parece que está más armado En cuanto a su confianza es justamente el francés Por más que vayan 6 iguales Lo que ocurre es que los 3 set points fueron errores de Hedman Dos voleas de revés Ahora este revés desde el fondo que se fue ancho 7-6 para el francés Ahora con dos saques de Hedman Partido con muchísima tensión ¿Puedo decirle al final? ¿Puedo decirle al final? No es así Vale, creo que es debole al final Este es el final No es así No es así ¡No es así Tito, por internet Mira, todo hecho El saque que le responde Tirito Lanz Que lamenta Es el entrador de Sebastián Glouccian 7 iguales Le tiene un saque a Hedman No tuvo nada que hacer ahí Gran saque al Fleje Para mantener El saque en partido De una extrema tensión Por más que recién se esté jugando El primer set Pero me parece que puede ser importante Para lo que puedan producir los dos Ya a partir del segundo ¿Con qué confianza van a encarar El segundo capítulo del partido? Una tensión multiplicada Porque hace dos horas cuarenta Que están jugando entre comillas Este partido Por más que todavía estemos en el primer set Se quedó con la devolución Glouccian O Chiguales La Vicod Siempre más protección Pude aprovecharlo De todos modos El francés Y aplausos para Groyan Agarra una pelota Imposible Consigue Segundo set point Esa brisa de su coach Ha tenido tres Tim Hemman Es el segundo para Grouccian Y ahora con el segundo saque Vamos a ver si se queda Y el primer set que se va para el francés Para Sebastián Glouccian Lo pasó cuando Tim Hemman buscó la red El primer set 7-6 para este hombre Somos y es bien más Ya volvemos con Goypeon 2003 Y el tercer set Gracias por ver el video.